Que sea una vida que nos regale, que muchas gracias y tenga la oportunidad. ¿Por qué decidiste salir a la calle para...? Porque despidieron a mi mamá y se quedó sin trabajo. ¿Hace cuánto se quedó sin trabajo ella? Ah, acá no pasó, acá no necesitaba esto. ¿A qué se dedicaba ella? A un comedor. ¿Sí? Ella se quedó sin trabajo. Sí, se quedó sin trabajo. ¿Y de dónde son ustedes? De Boca, además. ¿Qué le decían a las personas para que les ayude, que sepan que pase por eso? Que sea una vida que nos regale, que muchas gracias y tenga la oportunidad. Ahorita estoy haciendo dinero. ¿De veras? Sí. No, no, no. Esto me voy para la casa que me dicen. ¿De casa? Sí. ¿De ti solo o venís acompañado? Sí, vengo con mi tía. No me upcoming, Ramón de Oeste nos vemos que me explicó. Gracias por ver el video.